A veces mis clientes cometen el error de prestar menos atención a la hora de que yo decoro sus casas para unas estancias que a otras, pero una casa con diseño de verdad, con un proyecto bien hecho de interiorismo, todas las estancias tienen que tener exactamente el mismo valor. Y hoy quiero presentaros una estancia que a veces cae un poco en el olvidado. Hola, buenas tardes a todos. Hoy os quiero hablar de un lugar muy importante dentro de nuestra casa que precisamente es el espacio donde recibimos, nosotros invitamos, un lugar que usamos sobre todo cuando hay algo que celebrar, que es justamente el comedor. Yo os quiero proponer tres diferentes estilos para un comedor de diseño. Por un lado, os propongo un diseño que ha tenido un poco menos importancia en los últimos años, que es precisamente el diseño clásico. Pero hay otra opción de llenar el comedor con muchísimo color, con papel pintado, con estampados, con sillas muy coloridos. Y también una última opción, forar las paredes o con papel pintado o llenarlo con arte abstracto, arte moderno. Las paredes son importantísimos para un espacio como el comedor, por ejemplo. En los últimos años hemos visto que en el mundo del interiorismo vamos avanzando y nos hemos ido alejando un poquito del diseño clásico. Aquí os dejo un vídeo en el cual también hablo del diseño clásico, que es un diseño a veces demasiado recargado. Pero alguna vez he visto casas que lo han interpretado mal y comenzaron a llenar sus espacios con elementos clásicos muy decorativos, lujosos, pero con demasiadas molduras, espejos tallados, alfombras y porcelana, por ejemplo. Y el diseño clásico también ha ido avanzando un poco y os lo quiero presentar con estos espacios comedores de lujo con un diseño muy clásico. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, así siempre estáis al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo de lujo. Pero volviendo al diseño clásico, aquí podéis ver que también vamos avanzando y ya no llenamos nuestras casas de tal manera como hace algunos años. Y el diseño clásico en el comedor, por ejemplo, lo relacionamos con molduras, por ejemplo, con un tapiz, con arte clásico, con un óleo o con un bufete, con vajilla clásica, antigua, ¿qué os parece? Y si por un lado hemos vivido una larga temporada en la cual de repente nos vimos invadidos por el diseño moderno con muy pocos muebles. A cambio, ahora muy poco a poco están volviendo los colores porque el diseño moderno normalmente lo relacionamos con el color blanco, con el espacio muy sobrio, pero el comedor es el lugar perfecto para llenarlo con color y aquí os lo demuestro. Colores, por ejemplo, dentro de un estampado de las cortinas o de papel pintado o de una obra de arte abstracta, por ejemplo, o las sillas también las podemos tapizar en diferentes colores. Los colores son perfectos para un espacio que no estamos utilizando constantemente y aquí lo vemos. El comedor es perfecto. Y si hay un espacio dentro del comedor que es perfecto para agregar papel pintado, un cuadro moderno, una obra de arte abstracto, son las paredes. Es lo primero que vemos cuando entramos en un espacio. Las paredes, incentivamente miramos a ver cómo está decorada la casa y vemos, por ejemplo, los cuadros, las fotografías, nos fijamos en las cortinas y aquí os quiero presentar diferentes opciones para decorar la pared del comedor. Y estamos viendo que muy poco a poco el papel pintado está de vuelta a la actualidad. No obstante, no con un diseño tremendo, muy recargado, vemos el papel pintado prudente y de esta forma conseguimos un diseño muy contemporáneo. Aquí os dejo otro vídeo donde he hablado del diseño contemporáneo. Espero que este breve viaje por el mundo del interiorismo de lujo os haya gustado porque os he presentado tres opciones diferentes para decorar el comedor, un estilo muy clásico. Al otro lado podemos utilizar muchos colores para decorarlo o simplemente forrar la pared con papel pintado con cuadros con arte abstracto. Gracias por estar ahí y por último os dejo otro vídeo de cocinas muy interesante por si acaso que os queréis inspirar un poco a hacer un cambio en vuestra casa. Gracias por estar ahí y espero volver a veros en el siguiente vídeo.